el flamengo es tan grande como el real madrid o el barcelona podrá algún equipo sudamericano acabar con esta hegemonía europea te invito a que te quedes hasta el final me acompañes porque en este vídeo vamos a estar analizando al flamenco el equipo sudamericano que nos va a estar representando y además también en un hipotético caso que se cruzara en la final con el real madrid qué chances tiene de ganar así que sin más empezamos entre el primero y el 11 de febrero se va a estar dando comienzo a esta copa de mundial de clubes en marruecos ahora la pregunta es por qué se juega marruecos y la verdad que no sería la primera vez marruecos ya fue sede en 2013 2014 así que con esta sería su tercera vez pero según la fifa es una manera de poder apoyar y de poder incentivar el deporte y el fútbol en particular sobre todo por las buenas decisiones que viene tomando desde hace ya algún tiempo la real federación marroquí de fútbol de hecho el éxito marroquí a nivel internacional el excelente papel que hizo marruecos en esta copa del mundo de catar 2022 no es fruto de la casualidad no es fruto del azar sino de un arduo trabajo que se viene haciendo desde ya mucho tiempo y lo vimos también en los jugadores de la selección porque no era un rejunte de jugadores así nomás sino que eran trabajados físicamente eran jugadores muy atléticos fuertes potentes veloces eran tácticos ordenados y que esto requiere de mucho tiempo de trabajo de hecho de los 11 titulares 10 de ellos jugaban en ligas en las principales ligas europeas la liga inglesa la española la alemana la francesa así que obviamente que todo esto se iba a empezar a ver se iba a empezar a mostrar y que fue lo que llegamos a ver que muchos se sorprendieron en el mundial de catar además también la fifa ha querido destacar el complejo de primer nivel que dispone la academia que se dedica a la formación que se dedica al desarrollo de los jugadores de todas las categorías del fútbol marroquí un poco más de 500 suscriptores y llegamos a los 10.000 así que dale apoyarme y dale al botoncito analizando un poco el equipo sudamericano que va a estar participando la pregunta que nos surge es el flamengo es tan grande como el real madrid o el barcelona desde mi punto de vista y como opinión personal yo diría que sí que es tan grande como el real madrid o como el barcelona sobre todo en esta parte del mundo en latinoamérica en cuanto a masa social a hinchas el flamengo está a niveles máximos presenta aproximadamente unos 42 millones de hinchas en todo el mundo y el real madrid presenta unos 13 millones de hinchas en cuanto a lo que tiene que ver con negocios con finanzas con modelos de gestión es decir de todos los negocios que se puedan hacer a partir de fútbol como por ejemplo venta de entradas venta de camisetas patrocinios venta de jugadores el flamengo prácticamente que en sudamérica no tiene rival está muy por encima de cualquier equipo sudamericano de hecho en el año 2013 el flamengo se convirtió en el ejemplo de la reestructuración administrativa del fútbol de brasil y de sudamérica porque porque venía de ser un club que estaba súper endeudado con pocas inversiones pocos resultados pero se comenzaron a hacer las cosas bien se comenzó a pensar a largo plazo a realizar buenas inversiones y hoy por hoy todos vemos y están a las listas los buenos resultados que esto trajo que prácticamente el flamengo se ha convertido en el dueño de la copa libertadores y también de su propia liga del nazi además también consideremos de que la liga de brasil el brasil airao está considerada como la más importante a nivel económico de la región de latinoamérica ahora si nosotros vamos a comparar al flamengo con niveles europeos en este caso con el real madrid la verdad que la diferencia es abismal es muy grande si bien el flamengo tiene la mayor cantidad de hinchas tiene muy buena reestructuración administrativa que le permitió conseguir muchos objetivos muchos logros en cuanto a modelos de negocio en cuanto a finanzas que es esto que tiene que ver con la venta de entradas merchandising los patrocinios los derechos televisivos los ingresos del real madrid la verdad que son monstruosos solamente superados por el manchester city según esta empresa del hoy una empresa española que se dedica a lo que es auditoría consultoría asesoramiento determinó que la temporada 2021 2022 el real madrid hizo un ingreso de unos casi 700 millones de dólares mientras que el flamenco en la misma temporada registró un ingreso de unos 176 millones de dólares o sea que la diferencia está a la vista en conclusión el flamengo en latinoamérica está a niveles del real madrid o del barcelona pero ahora a niveles europeos hay una diferencia abismal con toda la información que te estoy dando ayúdame y comparte este vídeo con toda la comunidad futbolera no ahora vamos a ver qué chances tiene el flamengo de poder ganarle al real madrid me encantaría la federación internacional de historia y estadística del fútbol en el año 2022 dio a conocer la liga más competitiva del mundo esta competitividad se determinó por los partidos jugados de los clubes que participaban en estas ligas y también por sus logros internacionales cuál fue el resultado que por segundo año consecutivo la liga de brasil el brasileiro era la más importante y la más competitiva y en qué significa que a nivel nacional el flamenco tiene mucha más competitividad en su propia liga porque porque son varios los equipos que pelean o luchan por algo por un título o por no descender pero no sucede lo mismo a nivel internacional porque el real madrid ahí sí que va a presentar una cierta ventaja porque se va a cruzar con equipos top equipos top mundiales como son el liverpool el jersey el barcelona a diferencia por ejemplo de el flamengo que en sudamérica prácticamente que no tiene rival le va a ganar a cualquier equipo sudamericano y de hecho ya se ha hecho dueño de la copa libertadores sin embargo el flamengo con todos estos torneos que ha ganado de copa de brasil libertadores ha recibido unos 40 millones de dólares que según ellos los han invertido en poder mejorar y hacer más competitivo su plantel con jugadores de primer nivel jugadores de selecciones y algunos europeos es el caso por ejemplo de viral de rascaeta de el propio everton ribeiro para poder hacerle frente a este plantel tan de tanta jerarquía que presenta el real madrid como por ejemplo de courtois de benzema modri de cross toni cross y a ver de vinicius y de todas estas todas estas estrellas que tienen el real madrid como dato curioso y algo muy importante tener en cuenta es que el real madrid conoce a la perfección conoce muy bien el fútbol de brasil porque hay una persona muy importante que es el jefe de scouting del real madrid desde el año 2015 que es este hombre josé antonio calafat de sosa nacido en brasil pero criado en españa y es un hombre que tiene que ver con todas las contrataciones que se hacen de jugadores brasileros al real madrid para poder ganar sus torneos sus competencias sus copas y esta persona es la que conoce muy bien el fútbol brasil y lo trae al real madrid tampoco nos olvidemos de que la plantilla los jugadores del real madrid están valuados en unos 850 millones de euros mientras que la plantilla de los jugadores del flamengo están valuados en unos 180 millones de euros o sea que la diferencia es muy grande en conclusión las chances que tiene el flamenco de poder ganarle al real madrid con todo lo que expuse anteriormente la verdad que no son muy altas sin embargo no nos debemos olvidar del factor humano si de las ganas que salgan al flamenco de querer ganar ese partido de levantar esa copa de hacer historia de luchar y que al real madrid ese día le salga todo mal que se bloqueen de que las cosas no les salgan también va a depender mucho de eso y no nos olvidemos tampoco de que el partido que hubo entre el flamenco y el liverpool en 2019 tampoco se sacaron tantas diferencias le quizá le faltó el flamenco un poquito más de resto físico al final porque el partido se definió en tiempo de alargue además de que aprovechar este envión sudamericano de que argentina salió campeón de que le pudo ganar a francia un equipo que también era superior en los papeles y por qué no el flamengo le pueda llegar a ganar al real madrid yo lo veo como campeón al real madrid pero bueno todo esto puede pasar pero me gustaría que me dejes aquí abajo en los comentarios tu opinión si crees que el flamenco es capaz de ganarle al real madrid y romper con toda esta hegemonía europea así que sin más esto ha sido todo por hoy y te invito a seguir viendo más vídeos en mi canal chau chau y en españa y y y y y y